Sí, totalmente. La verdad que estamos muy contentos, muy emocionados y la verdad que agradecemos enormemente el acompañamiento de todas las autoridades porque de alguna forma muestra esta articulación que hemos tenido durante todo este tiempo desde la Universidad con él y los gobiernos provinciales y también municipales. Por supuesto, estamos en una situación volviendo agradablemente a una presencialidad la cual hemos denominado cuidada. Necesitamos el acompañamiento de todos los organismos provinciales y municipales. Hoy mismo cuando ustedes han ingresado han visto que hay un vacunatorio instalado en la sede del CURSA. Bueno, la idea es poder contribuir a esta campaña que evidentemente ha surgido un gran efecto porque hoy podemos estar hablando de una vuelta a clase segura con el tema de los esquemas de vacunación y seguiremos trabajando porque nos seguimos cuidando. La verdad es muy emocionante formar parte de una provincia que se une a otra provincia a través del conocimiento, a través del desarrollo del conocimiento, a través de la investigación, porque la universidad nos ha dado eso, nos ha dado una identidad como región que es indisoluble, porque la verdad es que hemos comprendido a través del desarrollo del pensamiento que somos una región con un destino común. Y a lo largo de estos años, una frondosa historia con distintas miradas, con distintos pensamientos, con toda la diversidad, a lo largo de estos años la universidad fue sentando las bases del desarrollo económico de nuestras regiones. no sólo por el conocimiento que se generó, siempre vinculado a la realidad de cada una de las poblaciones, sino por ser un motor económico en sí mismo, porque la vida universitaria genera actividad económica. Las ciudades que tienen la buena fortuna de desarrollar una carrera tienen un futuro promisorio a partir de toda la actividad que esos profesionales, que los profesores, que los estudiantes con su activa vida van generando.